Hola suscriptores, visitantes y seres de otros mundos, hoy es un vídeo especial para vosotros, porque vamos creciendo y necesitaba hacerlo. Hoy os voy a hablar del canal. El nombre del canal se lo puso mi novio. Mi signo es Sagitario, así que significa poder Sagitario. Lo dije en el primer vídeo en el quiero ser youtuber, pero como muchos habéis empezado ahora a entrar en el canal, el vídeo ya se ha quedado muy lejos, pues son estas cosas. Mi nombre es Monse, no Sagi, pero mucha gente ya me llama así y no me importa. Si os gusta como mini youtuber, me lo decís. Lo de seres de otros mundos sabéis de qué viene, pues porque en el apartado de youtube donde pone de qué país me veis, de qué regiones y eso, ponía región desconocida. Así que pensé extraterrestres, seres de otros mundos. Hablando de países, los que me veis más sois España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y República Dominicana. Un abrazo para todos vosotros y continuad aquí, que sois mi fuerza, sois el poder del canal. Y hablando del vídeo, del canal, de todas estas cosas, el vídeo más visto de este canal, ¿sabéis cuál es? Que es un password y también el que tiene más likes. Tiene más de mil visitas ese vídeo ya. Mil visitas un solo vídeo, imaginaos. No sé por qué os gusta tanto, pero es el favorito. Y sobre todo, no tengo un nombre para llamaros todavía. ¿Cuál os gustaría? ¿Sajifans? ¿Poderosos? ¿Centauros? Dejadme en los comentarios cuál más se os ocurre o de los que he dicho cuál os gusta más. Pues nada, hoy ha sido un vídeo cortito. Solo os quería comentar estas cosas, historias y secretos del canal. Es un especial que tenía que ser de 50 suscriptores, aunque a día de hoy somos 72. Pero bueno, a los 100 habrá otro. También habrá los de las visitas, que se me han quedado por medio. Vídeos nuevos que estoy preparando. Un vídeo que una suscriptora me ha pedido, que seguramente será el próximo. No os adelanto nada, no quiero hacer spoiler. Nos vemos. Adiós.